Loro Parque, junto con la Universidad del Sur de Dinamarca, ha comenzado un proyecto que tendrá cuatro años de duración en el que se pretende entender si los animales tienen la capacidad de viajar en el tiempo mentalmente. El viaje mental en el tiempo es la capacidad de recordar eventos personales del pasado, así como de imaginar posibles escenarios en el futuro. Siempre se habría considerado que esta es una de esas habilidades que separan a los seres humanos de otros animales. Pero tras los resultados obtenidos con diferentes animales en inteligencia y resolución de problemas, los científicos se preguntan hoy en día si esta capacidad es realmente única en humanos. Para determinar si los animales pueden viajar mentalmente en el tiempo, se realizarán a lo largo de estos cuatro años una serie de experimentos que pondrán el foco en las tres áreas principales que definen esta habilidad. Estas son la capacidad de recordar lo que ha pasado, la capacidad de percibir el paso del tiempo y la capacidad de prever lo que va a pasar en el futuro. En este primer experimento que estamos desarrollando con delfines se le mostrarán dos símbolos idénticos a primera hora de la mañana, uno a su derecha y otro a su izquierda. Cada lado corresponde a un tipo de refuerzo, su favorito el pescado y gelatina, que también les gusta pero no tanto como el pescado. El delfín tocará con su morro uno de los dos símbolos y el cuidador le dará el refuerzo correspondiente, mostrándole también lo que había en el otro lado. Pasado un tiempo, que siempre será variable, se le volverá a ofrecer al delfín la posibilidad de elegir entre uno de los dos símbolos. La disponibilidad de pescado variará dependiendo del tiempo que haya pasado desde que se le presentaron los símbolos por la mañana, con lo cual el delfín tendrá que recordar no sólo dónde estaban los diferentes refuerzos, sino también el tiempo que ha pasado desde la primera presentación de los símbolos si quiere hacer la elección correcta. Aunque hasta ahora todos los delfines que han empezado el estudio han mostrado preferencia por el pescado, este experimento es personalizado y no se puede asumir que todos prefieren el pescado por encima de la gelatina, por lo que antes de añadir un nuevo delfín al experimento, le hacemos un test de preferencia de comida para estar seguros de cuál es su refuerzo favorito. En el transcurso de los cuatro años, las instituciones participantes investigarán a diferentes especies, entre las que se encuentran los murciélagos, los loros y los delfines. Esperamos que en este tiempo se desentrañen algunos de los misterios del mundo animal para así aprender más sobre su comportamiento, hábitats y relaciones. Los resultados, además, permitirán conocer si los animales entienden el tiempo, y si se adaptan a éste para planificar acciones futuras o comunicarse entre ejemplares. Todo ello, cuestiones clave de la evolución de los animales. Para nosotros, es un placer realizar estos estudios en Loro Parque, junto a un equipo de profesionales que demuestran a diario su amor incondicional por estos maravillosos animales, que nunca dejan de sorprendernos con sus capacidades.